Rubi, mira como esta Roberto, no lo ves, lo tengo en los brazos, escúchame, que se desangra, hemos venido a rezar a los dioses porque no hay SMS, no hay SMS, no, 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 lleva todo el dinero de auto crucero, que se ha tirado media hora ¿Cuánto lleva encima? Pues supongo que 7500, que era lo que necesitaba para pagarse la casa 7500 Y está pobre porque se ha tuneado el otro coche Está pobre, tío Es que me voy a cagar en Dios ¿Alguien cree que le ha sido lesionada en MS? Por favor, ¿te puedes pirar que me voy a poner a llorar en todo? Por ahí, por favor, por ahí Que básicamente el SMS no está, ¿no? No, ¿y se está desangrando aquí? Joder Escúchame, a ver si se son Dios, eh, espérate Llama, llámale, llama al ayuntamiento Yo he conocido ya a Keanu Rich, eh ¿A cómo? A Keanu Rich ¿Keanu Rich? Sí, que están los mecánicos Es Keanu, que es Keanu Rich ¿Es John Wick? Sí, Keanu Rich Por eso es su pobre Ahora lo veo cuando... Primero habrá que revivir a este, ¿no? Sí, sí, sí Ahora que lleva los SMS Sube si quieres, que me lo llevo otra vez al hospital Venga, vamos Joder, ¿en qué líos me guiáis? Esta, esta F, esta F ¿Cómo que esta F? Que sí, que sí, que no hay nada que hacer Has perdido todo, ¿cuánto llevaba decías? Pues 7500 así Nah, ya me he sacado más Adiós, adiós Escúchame, escúchame ¿Qué has atropellado, Paco? ¡Alto de al gato! ¡Espera que! ¡Me cago en! ¡Hijoputa! ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¿Pero qué haces, desgraciado? ¡Ruby, ¿estás bien? ¡Coño, me han hecho rosaduras, cabrón! ¡Ruby, que se ha caído por la ventana! ¿Qué haces, desgraciado? Escúchame que soy un pequeño revolante Yo no me monto contigo nunca ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No te montes, no te montes que mueres, que mueres! ¿Roberto? ¡Paco! ¿Paco? ¿Estás bien? ¡Ay, Paco, que no se te escucha! Encima no se te escucha ¡Se ha quedado sin fuerzas vocales! ¡Que drama, que drama, que drama! ¡Qué ha pasado, tío! Escúchame, espérate, espérate ¡Prepárate, que! ¡Que! ¡Los viernes de la jungla! ¡Espérate! ¡Todo ojete! ¡Todo ojete! ¡Ojete! ¡Ojete! Pero yo no tenía dinero ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Nada, que has tenido una conmoción Cranencefálica grave No, parque 6 Sinvergüenza Pero Ven, ven, ven Básicamente que Ha tenido una conmoción cerebral grave ¿Verdad? Y no se acuerda de nada Estás un poco chapú ¿Estás corquía? Estás sin luz Bueno, sin luz es ya estado siempre Me has hecho algo tú, ¿verdad? Yo no te he hecho nada ¿Te quieres dejar aparcado el coche de otro lado? Vale, vale, vale Marcos, parió No, no Tú no montes que nos morimos Te digo la verdad ¿Qué? Nos hemos peleado Y te he destrozado No me empujes No me empujes No me empujes Cago en Dios ¿Usted se me hace? Este es Papu Escuchemos una cosa Me estoy llamando alguien Y no tengo móvil Ay, por la madre ¿Sabes quién es, no? Múbita, por favor Sí, lo sé Corre, corre Corre Vamos a la tienda Joder, vaya peligro Corre, corre Corre, hombre, corre Corre, corre Pon al cinturón que salí ponando Marcan, marcan Sí, sí, conmigo Cuidado, eh Mira, mira Mira cómo pilló la cuerpa Ya está Mira, mira A dos ruedas A dos ruedas Cuidado Hostia ¿Qué pasó acá? Oh, el chico Señores Si es que veis como cafres Por de puta Alguien necesita ayuda Yo le toco acá el móvil, cabrón 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 Yo estoy bien, quedé Me duele un poco la espalda Ay, tío, la espalda Ay, la espalda Ay, sí Tranquilo, tranquilo Ay, mi espalda Ay, mi espalda ¿Quiere que lo lleve al MS, señores? Sí, no Corre, corre, corre Cuando sirve es otra Cuando sirve es otra Ah, para comprarme un móvil Para comprarme un móvil Yo paso desde que meterme con este loco Vámonos Esperad, esperad Que me metan Pago yo Pago yo, eh Quita tu ubicación Quita tu ubicación Ahí va Por favor Ahí ya está, ya está Venga, tira Dale, dale, dale Dale Ay, su primo Mala recordela le dieses Oye Que tío Conduce como el culo, tío Pago ese Nos vamos a morir un día La pago yo Cuidado Es que el Es tonto, tío El Aurelio es tonto Que no sabe cómo El Aurelio es tonto Te han regalado el carnet, tío Tiene una tombola No te jode Que sí, eh Que no es broma ¿Pero te has visto cómo conduce? Que casi nos morimos otra vez Joder Ay, 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 ay ¿Pero te has visto cómo conduce? Que casi nos morimos otra vez Ay, por la mamá Se ha matado Paco Eh, le pago yo, le pago yo, señor ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Joder, la puerta Es la virgen Espera un momento Que te lo doy Ay, que se ha matado Ay, que se ha matado Se ha matado Paco Escúchame que me muero la pereza La tombola Pero ¿Qué hacéis? Gilipollas Rubi, a ver quién me paga 15.000 pavos por esto ahora A ver quién me lo paga El coche Aurelio, Aurelio Aurelio Dame 1.500, tío Que te voy a comprarme el móvil Que si no me... Espera, espera ¿Quieres que le llame al mecánico? Pero si esto está silencio total, niño Escúchame Señor, usted, el que está viendo delante suyo Es un tonto No sabe conducir Eso lo digo Vale, vale Que tío, no sabes conducir Que acabo de buscar el coche La madre que os parió A ver quién necesitaba 1.500 Es que yo, yo No, ya sé, ya está Ay, por la madre Esto está siniestro total, eh La madre Escúchame De aquí desaparecemos Que nadie vea esto No, yo no soy el Ya más mecánico Anda que hay cámaras Mierda, es verdad que estáis Vale, vale ¿Cuánto te va a cobrar? 2.000 pavos ¿Cuánto te va a cobrar? 1.000 pavos